Hay más información aún, esta es una noticia muy interesante, una oficial de policía de la Ciudad de México consiguió detener a un tipo que le disparó a un ciclista al intentar, pues vamos, asaltarlo junto con otro desde una motocicleta, pero esta oficial de policía valientemente consiguió someterlo, ya se encuentra bajo custodia de las autoridades este tipo. Esto ocurrió en la coluna Nápoles de la alcaldía Benito Juárez en la Ciudad de México. Hay obviamente videos que no le queremos mostrar por cuestiones de respeto a usted, de respeto a la víctima, por supuesto, pero el final feliz es que detuvieron a este sujeto, detienen al tipo y lo detiene una muy valiente mujer policía, una muy valiente oficial de policía, que le estoy buscando el nombre para ver si es posible. A lo mejor no van a dar su nombre por cuestiones de seguridad, pero precisamente el titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, Omar García Garfuch, pues presumió esto en sus redes sociales, dijo que la oficial permitió la detención de uno de los asaltantes, que se logró asegurar el arma de fuego que llevaba consigo, y que se recuperó lo que llegó a ser robado. Y ahí está. Pues qué bueno, qué bueno por esta oficial de policía, qué bueno que al menos en eso haya justicia en México. Y le pido a don David y al equipo que nos...